Muy buenas cazalogros, cazastrofeos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver Chivering Stone, un juego de puzles de deslizamiento en el que el platino son 30 minutos y los midges son 50 minutos, ya que para el platino tenemos que hacer 35 niveles y para los midges tenemos que pasarnos los 50 niveles, el juego completo. Ahora voy a dejar por aquí como pasaroslo, os voy a dejar un wardrobe y si os ha gustado, si os gusta darle a like, compartir y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.